El gobernador Mauricio Viladozal anunció que se desarrolla un plan estatal para la apertura responsable y gradual de la economía yucateca que, aunque no tiene fecha, se alista en los preparativos para no poner en riesgo la salud de los yucatecos. De forma anticipada, se prepara el plan para reanudar la actividad económica en el Estado. Es urgente reactivar los empleos para evitar que sean miles los que se pierdan por la inactividad económica por la emergencia sanitaria. Según los pronósticos de firmas especializadas en finanzas nacionales, extranjeras y bancos, se estima que la caída del Producto Interno Bruto de Yucatán se ubique entre el 7% o el 13%, lo que significaría la pérdida de 80.000 empleos y los más afectados serían los sectores de la manufactura, comercio y construcción. Con base en las estimaciones, cada caída del 1% representa 2.600 millones de pesos, es decir, pérdidas por 33.800 millones de pesos. Vila Dozal trabaja en la reanudación en las actividades económicas por medio del Plan Estatal. Para este miércoles se convocó a la primera mesa de trabajo de varias que se realizarán con representantes de organismos empresariales, patronales, sindicales, universidades y de la sociedad civil. Con las mesas de trabajo, el Gobierno Estatal iniciará los preparativos para la apertura responsable y gradual de los negocios que no operan, sin que signifique poner en riesgo la salud de los yucatecos y se inicie la reactivación del empleo de forma segura para todos. Las mesas de consulta son para intercambiar e identificar los mejores protocolos de higiene y prevención, criterios de apertura y operación de negocios, para que se garantice la protección de la salud de los ciudadanos, directivos, empleados y clientes más segura posible para que la repertura no exponga a nuevos contagios a los yucatecos, precisó Vila Dozal. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.